URUGUAY Es casi siempre caliente Uruguay es el mejor París Mejor que Francia y me toca que París Yo me voy a Uruguay Si volvamos aballarlo Error que existen Que hay que�po Ti contigo Y se dejo Arrucu Ya se dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!